Estoy feliz. Pude presenciar hoy la firma del acuerdo definitivo entre el gobierno y la FARC para ponerle fin a más de 50 años de violencia en Colombia y arrancar una etapa del posconflicto donde podamos recuperar la normalidad de este país, que actuemos como los países desarrollados que hace rato superaron la página de la violencia y por eso son desarrollados. Los esfuerzos los puedan dedicar los esfuerzos fiscales a la felicidad de los niños, a la educación de calidad, a la competitividad, a la productividad. Imagínense Colombia, si crece alrededor de la zozobra e incertidumbre en la violencia, como será en sana paz y convivencia, sería una potencia mundial. Y que la mente de las futuras generaciones, de nuestros niños, sean libres para ellos entender que definitivamente ese entorno de violencia que perturba no existe y son libres para entender el mundo contemporáneo, para dedicarle a ser felices, a respetar la vida, los derechos humanos, a entender que el mundo de hoy es el sin violencia, el de respeto por los demás. De modo pues que es una ganancia enorme. Yo creo que nos vamos a involucrar y como legislador de este país, todos mis esfuerzos para aportar los instrumentos del Congreso de Colombia para que este acuerdo se cumpla a cabalidad, se pueda desarrollar, podamos recuperar el campo y los colombianos a actuar definitivamente en un país libre, en un país humano, en un país que le hagamos culto al mundo de hoy.